La música de diciembre suena DJ Ranger Único Y hoy, na-na-na Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Voy a coger más tarde y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ve que baño, baño, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Coge el sillón y ponselo a la burrita Concero a la burrita Concero a la burrita Pónselo a la burrilla Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Aquilino preguntó Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Aquilino preguntó En el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón En el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón Pirulino, pirulino, pirulino La única camisa y el único pantalón Pirulino, pirulino, pirulino La única camisa y el único pantalón Pirulino, 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 pirulín, pirulino, pirulón Pirulín, pim-pom, pirulín, pim-pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim-pom, pirulín, pim-pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim-pom, pirulín, pim-pom La única camisa y el único pantalón Virulino se pegó una borrachera, en la casa de Aquilino preguntó Virulino se pegó una borrachera, en la casa de Aquilino preguntó En el patio llegó y lo mordió una perra, y le ha roto el único pantalón En el patio llegó y lo mordió una perra, y le ha roto el único pantalón La única camisa y el único pantalón Virulino, pirulino, 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 pirulón La única camisa y el único pantalón Mezclando en vivo, desde Pacatativa, para Colombia El original Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta, ay también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola, porque me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ay, y de tu cuerpo bonito, eres para mi cacón, eres para mi una diosa, te quiero tan infinito. Lo digo por ti, loco, 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 lo digo por ti. Por ti, por ti. Y de tu cuerpo bonito. Y de tu cuerpo bonito. Y de tu cuerpo bonito. Eres para mi cacón, eres para mi una diosa. Te quiero tan infinito. Lo digo por ti, loco, 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 loco. Estando la noche serena Mi familia quedó con duelo Y yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo Y yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo Y yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Tocando en vivo DJ Angel El original Soy bohemio que sufre intensamente La amargura de un hondo desconsuelo Y no renuncio a gama del aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio a gama del aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quieren quitar la vida Porque una pena de amor Me quieren quitar la vida Una pena de amor Me quieren quitar la vida Y no renuncio a gama del aguardiente Me quieren quitar la vida Me quieren quitar la vida Soy bohemio que sufre intensamente La amargura de un hondo desconsuelo Y no renuncio a gama del aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quieren quitar la vida Porque una pena de amor Me quieren quitar la vida Que una pena de amor Me quieren quitar la vida Corneto Kilden Dame tu mujer José Dime cuándo me la dará Dame tu mujer José Dime cuándo me la dará Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Que José Lito no llores Por esa morina hermosa Que José Lito no llores Por esa morina hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay José Lito Quiere esa muchacha Compe porque tiene La vida muy risueña Ay oye José Lito Quiere esa muchacha Compe porque tiene La vida muy risueña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!